Aquí continuamos en Somo Seco y tal como te dije, estamos en pleno contexto de campaña electoral, en plena contienda, podrían muchos decir, y estamos trayendo a los candidatos más referenciados que tienen mayores posibilidades de ocupar una banca en el Consejo Municipal, un lugar crucial e importantísimo de toma de decisiones aquí en la ciudad de Rosario. Estamos con uno referente de la lucha de las mujeres, que es Sofía Boto, y con Leonardo Caruana, quien ha sido Secretario de Salud en un contexto fatídico, nada menos como la pandemia, hoy se candidatean a concejal y concejala de la ciudad de Rosario, así que están los dos aquí en nuestro living, en Somo Seco, muchas gracias por venir. Gracias, Polita. Muchísimas gracias, un placer que estén acá, y qué contexto el que nos toca. O sea, ya no estamos en una pandemia, ahora estamos en una catástrofe económica, social, política, no es nada simple. No, la verdad que no, la pandemia fue un proceso también, como decís vos, muy complejo, difícil, que tomó a todos los sectores sociales, pero que profundizó también la desigualdad, el acceso a la educación, los indicadores sanitarios, los indicadores educativos, similares al 2001, y después, bueno, todo este proceso económico, que yo creo que profundiza lo que ya veníamos caminando, es decir, ante una situación muy difícil se agrega la hiperinflación, todo eso hace que la situación social sea muy, muy compleja. Así es, hablando de, bueno, todos estos contextos fatídicos, tanto en lo económico y en lo social, también, puntualizando un poco más en lo social, Sofi, a lo largo de estos años, en los últimos meses también, desde que empezó el año hasta el día de hoy, hemos tenido índices de femicidios altísimos, hemos tenido meses donde hubo más femicidios que días, prácticamente, ni hablar, si le sumamos a los femicidios, todos los asesinatos, todas las muertes que hubo en la provincia por hechos delictivos, focalizando puntualmente la cuestión de las mujeres, en qué está fallando el Estado y qué se puede hacer desde el Consejo. Bueno, vos sabés que yo tengo bastante finos los números desde el 2015, porque no solamente fui parte de todo el movimiento de Ni Una Menos, sino que en ese año creamos el observatorio de las MUMALA, que yo fui coordinadora de las MUMALA bastante tiempo, y lo que sí estuvimos observando en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, en la ciudad de Rosario, la particularidad de que el índice y los números son del 90% de muertes violentas en algún contexto vinculado a la narcocriminalidad, es decir, en un contexto que está atravesando la ciudad de Rosario. Lamentablemente, todas esas vidas, digo, siempre cuesta, se han logrado algunos debates, pero creo que el debate sobre las muertes violentas de mujeres es un debate bastante complejo todavía para dar, y lo que sí creo que es importante, primero, desde el Consejo, ponerlo en agenda, creo que es un tema que está ausente también de la discusión, y poder generar espacios que yo entiendo que el Poder Ejecutivo no los genera, que sean espacios de intercambio con los vecinos, las vecinas, priorizar algunos sectores, tener acceso a los datos estadísticos del Observatorio de Violencias para las fuerzas políticas que queremos aportar a la solución y a la generación de políticas para poder mejorar la situación de la vida de los rosarinos y rosarinas, y bueno, y todo eso también vamos a aportar al Consejo Municipal. Es muy valiente postularse, teniendo tantas ganas de hacer y teniendo tanta experiencia, tanta experiencia también en la gestión pública, por parte de Mumalá, o por parte, en lo último, últimamente, por parte de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, en un contexto tan complicado para la ciudad de Rosario, en los medios nacionales se pinta Rosario como si fuese Sarajevo prácticamente, en cuestiones de narco-criminalidad, con cuestiones que atañen a la inseguridad de hablar, en una economía desfavorable como ya mencionábamos al principio, bueno, ahora todo este contexto de la ley de alquileres, que hay muchísima gente también muy descontenta, ¿por dónde se empieza desde el Consejo? Suponiendo que ustedes asuman sus bancas, sus lugares en el Consejo, ¿por dónde se empieza? Bueno, la verdad que primero, digamos, yo creo que nosotros llevamos y vamos a llevar al Consejo esas herramientas y esa historia en la mochila de cada uno, porque tenemos primero un conocimiento del Estado, hemos trabajado, y no nos decidimos hacer política dos días antes de un cierre de lista, la verdad que asumimos la gestión de lo público, la defensa de los derechos desde hace mucho tiempo, por eso, con todo el enojo que hay de la población con la política, no lo percibimos nosotros cuando vamos a un barrio, es decir, la gente no nos insulta, es posible dialogar, es posible construir, yo creo que hay que ir con todo eso que vos decís, es decir, tenemos una matriz de profunda desigualdad social y violencias, consumos, un problema de empleo y jóvenes que no están teniendo posibilidad de trabajar, década de los 90, casi cuatro generaciones de un sector social donde no conocen el mundo del trabajo tal cual, lo conocían nuestros abuelos, y por otro lado, problemas del ambiente y también de la salud, y yo creo que se va a poner en juego también si la salud es un bien de mercado o si la salud es un derecho, y eso hoy ya está en discusión con algunas referencias nacionales, y por eso creo que hay que cuidar mucho los derechos que tenemos y trabajar profundamente en que el Consejo, el Consejo no es el Ejecutivo, pero sí puede proponer, custodiar presupuestos, proponer propuestas para que los jóvenes tengan alguna posibilidad mayor de inclusión laboral y trabajar los problemas del ambiente, proponer la noche, la noche en Rosario, muchas veces discutimos la nocturnidad, pero parecería ser que habría solo una nocturnidad en el centro de la ciudad, y la nocturnidad en los barrios, ¿qué hacen los pibes y las pibas en un barrio? ¿Qué pasa con los paseos comerciales más barriales? Es decir, bueno, involucrar a los actores de la cultura y a los actores de la noche a discutir una ciudad que nos iguale un poco más, porque vamos en algunos lugares a una ciudad sin derechos y otra que construye y que tiene muchos más privilegios. Bueno, nosotros creemos que es necesario integrar un poco más y el Consejo puede aportar a eso. Qué bueno que estemos hablando de derechos puntualmente, porque si nos vamos un poco al contexto electoral nacional, la verdad que hay mucha gente que teme por sus derechos de acuerdo a los resultados en las últimas elecciones presidenciales, bueno, que también repercutieron y se vieron reflejados en diputados nacionales y el resto de la candidatura. ¿Qué análisis hacen ustedes de todo esto que estuvimos pasando? Bueno, la verdad que primero lo vemos tristemente en relación a que evidentemente el enojo de la población con la política por sus privilegios y por su distancia ha sido canalizado por posiciones que yo creo que reeditan la década de los 90, cuando ciertos espejitos de colores decían que había que destruir el Estado, que el mercado se iba a encargar de regular a las personas y eso profundizó la pobreza. Yo creo que no hay que comprar esta segunda temporada de una serie que empezó en los 90, creo que hay que discutir que cuando uno ve el ECA ahí en calle Pellegrini, sabe que independientemente de tener cobertura o no, si nosotros tenemos un accidente, el ECA está para cuidarnos. Esa es la idea de lo público, más allá que hay que revisarlo, discutirlo, criticarlo, porque muchas veces el Estado no resuelve los problemas como lo tiene que resolver, nunca es para atrás, nunca es recortando estos derechos. El derecho se materializa en tener medicamentos, en tener anticonceptivos, en la posibilidad de una atención de emergencia y eso es lo que está garantizado, yo creo que vienen en estas matrices neoliberales, vienen a justamente fortalecer el mundo de la competencia, como si el mercado puede fortalecer vínculos y la verdad que el mercado lo que hace fundamentalmente es el protagonismo individual, el consumo de las cosas, pero no la estructura colectiva, la estructura de comunidad. Por eso creo que hay que dialogar mucho, hay que discutir, hay que conversar, hay que salir del enojo. Nosotros también estamos enojados con la política de los privilegios, no es que no nos enojan esas cosas, pero nunca es recortando derechos que vamos a avanzar. Y hablando de políticas de privilegios, justamente, ¿qué tal si nos vamos un poco a los barrios? Ustedes estuvieron, Sofía, recorriendo Barrio Belgrano, recorriendo muchos lugares, muchos espacios. ¿Qué es lo que la gente les dice, lo que la gente reclama, lo que la gente les pide? Bueno, primero, una de nuestras consignas de la campaña es barrio por barrio. Y qué remanentes también nos ha dejado la pandemia. Porque no es que salimos de la pandemia y todo como antes, felices y contentos. Venimos del contexto de una pandemia, de una guerra a nivel global que repercutió en todo el mundo. No podemos pensar que no va a caer ningún misil para acá. Sí, además, dar vuelta a la página porque ya no está el virus. Cada familia perdió, o perdió el trabajo, o tuvo que reconfigurarse, o perdió un familiar, o tuvo un amigo internado en terapia mucho tiempo. Es decir, las secuelas, el incremento en las consultas en salud mental que nosotros vemos en los hospitales, en los centros de salud. La conflictividad que ha generado el encierro. Todas estas cosas no se resuelven porque el virus ya no circula. Estas cosas son las que hay que seguir hablando. Porque no va a ser la última pandemia. Porque es necesario hablar. Porque la pandemia no fue por fenómeno natural solamente, sino también por esa relación que tenemos con el mundo, con el mundo animal, con el mundo vegetal. Por eso yo creo que hay que discutir aspectos del buen vivir. Para concluir, les quiero preguntar a cada uno de ustedes por qué deberíamos votar, por qué acompañar la lista que encabezan ustedes dos del Frente Amplio por la Soberanía. Bueno, yo, en mi caso, creo que el Frente Amplio por la Soberanía, y particularmente esta lista del Consejo, es una lista donde buscamos representar el verdadero progresismo de la ciudad de Rosario. Un progresismo que lo llevamos a partir de nuestras experiencias, del recorrido, de todo lo que vivimos, los referentes con los que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra historia, de nuestra militancia. Y bueno, creo que particularmente, la verdad que tener un dirigente como Leo, encabezando una lista de concejales, creo que ofrece una propuesta bien progresista para una ciudad que creo yo que tiene valores progresistas, solidarios, de muchísimo compromiso. Y bueno, también creo que por eso nos van a acompañar. Así es, Leo. Bueno, yo creo que también, digamos, tenemos una historia. Yo digo siempre, tenemos archivos y tenemos un currículum. Y hemos estado en situaciones de crisis de esta ciudad. Inundaciones, pedrada, calles altas, lamentablemente, y la pandemia. Y la población nos ha visto trabajar. Queremos seguir trabajando seriamente. No vamos a improvisar. Vamos a seguir estudiando, discutiendo y trabajar como lo hicimos siempre. Porque nos consideramos servidores públicos. Pero no a partir de una elección. Porque hace 30 años estamos trabajando en ese sentido, con esa seriedad, y queremos aportar eso ahora en el Consejo. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Gracias, Leo. Gracias. Gracias.